Hola, hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes de cuarto básico? Espero que muy bien. Les habla nuevamente su profesora Paulina, pero esta vez para la clase de Ciencias Naturales. Como se han fijado en el título, comenzamos la segunda unidad de aprendizaje, la cual se llama La vida en los ecosistemas. ¿Quieren saber un poquito más? ¿Les parece? El objetivo de esta unidad es que reconozcamos qué es un ecosistema y por cuáles elementos está compuesto, y la interacción de estos entre sí. ¿Qué haremos hoy? Te cuento el menú del día. Vamos a comenzar indagando sobre los conocimientos previos sobre este tema. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer algunas preguntas para ver cuánto sabes sobre este tema. Luego vamos a conocer la unidad 2. Luego realizaremos las actividades de iniciación, es decir, las actividades de la evaluación inicial. Y por último, te invito a realizarme alguna consulta si es que tienes duda. ¿Ya? Pero antes, 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 como ya terminamos la unidad 1, ¿cierto? Que era sobre el sistema óseo o esquelético y el sistema muscular, te invito a que realices a modo de repaso una guía que está disponible en la página del colegio. ¿Ya? Si realizas esta guía, estoy segura que no te va a quedar ninguna duda en relación a la unidad 1. Son preguntas fáciles, cortitas y que puedes responder. Debes hacerlo. Así que descárgala o lo puedes hacer en un cuaderno copiando solo las respuestas. ¿Qué sabes sobre un ecosistema? Ahora nos vamos a ir a los conocimientos previos, a lo que yo creo o quiero indagar en cuando tú sabes. ¿Has escuchado alguna vez la palabra ecosistema? ¿No? Pero, aunque no la hayas escuchado, ¿a qué crees que hace referencia? Ecosistema. ¿Qué es un sistema? Es como un conjunto de cosas que funcionan entre sí, ¿cierto? Por ejemplo, una lavadora tiene un sistema digital que hace que funcione si yo aprieto unos botones. El celular tiene un sistema dentro que también hace que funcione. ¿Ya? Y eco. ¿Qué será eco? ¿Has escuchado alguna vez algo con eco que comienza con ese prefijo? Ah, ecología. Entonces, podría ser como un sistema de la ecología, un sistema de lo natural. A ver, veamos. ¿Les parece? Bueno. Acá, chicos, quiero aclarar que en la unidad 2 vamos a conocer algunos aspectos de esta. Ya no la vamos a realizar por completo. Al igual que la unidad 1. Esto es por el contexto en el que estamos. Recuérdalo. Bien, respondiendo a la pregunta de qué es un ecosistema, te cuento que es un conjunto, un conjunto, ya, un grupo, que está formado por los seres vivos, los factores físicos del medio donde viven y las relaciones que se establecen entre ellos. Los ecosistemas son el conjunto de los diferentes elementos, componentes, como los animales o los aspectos físicos, como las piedras, el sol, el agua, etcétera, que conviven dentro para poder crear diferentes relaciones. ¡Uy! Me encanta este tema. Bueno, en nuestro libro, la unidad 2 comienza así. Acá dice, respondiendo a la pregunta, ¿cómo podemos proteger y cuidar el medio ambiente? Si abres tu libro en la páginas 66 y 67, vas a poder responder estas consultas. Fíjate también que en la página 67 dice así. ¿Qué componentes de la naturaleza reconoces en la imagen? Y nos habla de dos tipos, vivos y no vivos. Tú, en primero básico, aprendiste sobre los seres vivos y los que son inertes, que también los reconocemos como no vivos. Entonces, mira atentamente y vas a hacer un pequeño listado, al menos dos o tres, de elementos que sean vivos y los que son no vivos. Y luego dice, ¿qué relaciones se establecen entre los componentes vivos y no vivos? Te voy a dar una pista. Fíjate en ese pájaro carpintero. Fíjate en esas aves. Bueno, y también te comenté que vamos a realizar la evaluación inicial. Esto es en las páginas 68 y 69. Esta, acá, tú podrías realizar, por así decirlo, de manera individual. Pero si tienes alguna duda, puedes pedir ayuda a algún familiar. Ya, acá, en relación a la campaña, que incluye cuatro medidas para proteger el hogar del zorro chilote, puedes elegir cualquier otro animal que esté en peligro de extinción. El zorro chilote, eso sí, yo creo que lo has visto, si es que has visto televisión, en las bolsas de basura, también nos habla sobre él, así que ahí te puede dar una pista. Bueno, chiquillos, si tienen alguna duda, no duden, valga la redundancia, en escribirme en mi correo. Ahí está, ¿ya? Y también, no te olvides de enviarme fotografías de las páginas del libro con tus respuestas. Estaré esperándolas con muchas ganas. Espero que también realices la guía de repaso de la unidad 1. Cualquier duda o consulta, ya sabes cuál es mi correo. Cuídate mucho, te dejo un abrazo grande y muchos cariños. Espero verte pronto. ¡Chao!